Para seguir haciendo un departamento cada día mejor, debemos cumplir con nuestras obligaciones tributarias. El 20 de mayo vence la patente de rodados. Paga en fecha. Asegura más servicios, más obras, más durabilidad. San José. Gobierno Departamental. Un verdadero Highlander cruza la montaña para seguir su pasión. Por eso, William Lawson te lleva a Chile a ver Uruguay y Argentina con todos los gastos pagos. Para participar, ingresá el código DGI que viene en la botella en CopaNoRules.uy. Vivió la Copa NoRules con William Lawson. Bases y condiciones en CopaNoRules.uy. William Lawson. NoRules. Great Scotch. Hablemos de economía social. En la economía social, la prioridad es el bienestar común y el acceso igualitario. Por eso, ANDA es una red con 48 sucursales distribuidas en todo el país y más de 1.200 funcionarios para brindar atención a todos sus socios. Porque el objeto de ANDA es incluir. Pocas organizaciones cubren así el territorio nacional, trabajando para que más y más uruguayos accedan a más servicios y mejores beneficios. Así de simple, así de solidaria, es la economía social. Economía social. ANDA, PROBO QUE FUNCIONA. Parrillada la cabaña. Simplemente parrilla. Más de 20 años deleitando el paladar de los maragatos. Un menú variado. Con placer a nuestros clientes, es tarea diaria. De lunes a domingos. La cena de la casa es de la cabaña. Nos llamás al 4342-8306 o al 096-026-748. Parrillada la cabaña. Vidal y Ruta 3. Simplemente parrilla. La línea más completa de lavado y secado. Marcas y modelos de carga superior o carga frontal. De 5 a 12 kilos de ropa. Eficiencia y tecnología a su alcance. Como siempre, con el menor contado o la más amplia financiación. Crédito fácil y directo. Disfrute de su tiempo libre mientras ellos trabajan por usted. Néstor Pérez SRL. Confort, confiabilidad y el mayor servicio. Acodique Rápido Gas. Vengoa 372. Pedidos por el teléfono 4342-2829. Horario de 8 a 21 horas. Todos los días. Recarga de 3 y 13 kilos. Venta de accesorios. Servicio de reparación de estufas y cocinas. Acodique Rápido Gas. Familia Cobas. Es momento de hablar de copas. Es momento de hablar del contundente y apabullante central del segundo tiempo. Olvidar lo sucedido en el primero y recordar enteramente lo que fue en el segundo. Dos caras totalmente distintas de este central que evapulió a progreso de Estación Atlántida 6 a 0. Cabinel Autos y Motos. Cabinel Autos y Motos. Cabinel Autos y Motos. Cabinel Autos y Motos. Pito y comienza a rodar la pelotita. El cortito ahí con el jugador Martín Rodríguez. La lleva guardado. Cruza el balón notable para Marcelo Rodríguez. Se viene el oso. Manda al centro. Está ahí. No llegó el cola y la terminó sacando Sebastián Díaz el córner. La primera del partido fue para se tragar. Otra vez el chumbo. Manda esa pelota al área. Y ahí se entreveraron entre el jugador Matías Castro buscando el balón. Tuvieron un choque. El choque de cabeza produce esa situación de que en algún momento como que uno pierde la estabilidad. Es un momento bastante complicado cada vez que hay un choque de cabeza. Se viene con la pelota el chumbo. Va a meter un pelotazo cruzado. Se veía venir a espaldas de la última zona del equipo de Peña. No es penal, ¿eh? Ah, es penal. Sí, señor. Penal contra el oso Rodríguez. Sí, fue la segunda pelota que le pusieron ahí al oso Marcelo Rodríguez. Se metió al área. Cuando se metió lo bajaron claramente. Un penal muy evidente. Va a ir el cola, va Gandini. Lo atajó el arquero. Lo atajó el arquero, señores. Muy anunciado lo de Gandini. El arquero que adivina. Y el penal que no se convierte, oportunidad que falla central. Sí, se movió bien el arquero. Esperó a que rematara Gandini. Se jugó a su derecha. No le pudo dar buena dirección. Le atajó muy bien el arquero Suárez. Y la va sacando el equipo de Progreso. La tirano larga para mí. Posición adelantada. Pero sigue con la pelota. Tucio. Tucio. ¿Qué hizo Tucio? Ticio que arranca solo. Se viene Ticio. Tiene Ticio el gol. Y lo perdió, señores. Se lo perdió. Ticio definió mal. Tenía todo el terreno como para definir. Bueno, un error muy importante. Muy importante la última zona de central que quedó en línea. Va el chumbo. Cerrado. Y el cabezazo de Sebastián Cabó. Rebotaba en un jugador de Progreso. Y se va el córner. Buena llegada del conjunto de canto. Viene el centro al área. Colman de cabeza. Va Hernández. Transita unos cuantos metros. Vino para Colman. Le va a pegar al arco. Viene el centro. Cerrado. Salió Calero. Queda ahí nomás. Y la termina despejando. El oso Marcelo Rodríguez. Termina siendo más peligrosa de lo que suponía. Viene otra vez al área. Y otra vez. El arquero. Arranca con el balón González. La pide Colman. La tiene siempre González. Ay, falta de Moreira. Se viene. Va a parar el juego. Le van a mostrar amarilla a Marcelo Moreira. Creo que está bien. Figueredo que la cruza al medio. Se viene con la pelota Suárez. La cruza de vuelta. Habilitado. Me parecía que no. Lo tiene Colman. 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 Pegó en el palo, señores. Pegó en el palo. Se acaba de salvar. Milagrosamente central. Bueno. Grande. Grande. Sí. Habiendo muchos problemas atrás en el equipo de Cano. Y ahora hay falta de Colman. Tengo tiempo para el comentarista. El señor Daniel Calero. Bueno, lo mismo. Exactamente lo mismo que veníamos diciendo. Otra vez el número 9. Colman se metió. Le metieron un gran pase. No me pareció que estuviera en offside. La pelota reventó el palo. Finalmente se salvó central. Que está teniendo evidentes problemas de contención. Muchas camisetas amarillas y negras. Abre la cancha. Ahora Sebastián Cabó. Quedaron sentido. Dos jugadores. Se viene el chelo delgado. El toque para el chumbo. Tiene terreno. Se viene con la pelota el chumbo. Metió para el Oso Rodríguez. Lo tiene. Está Gandini. Está posición adelantada. Posición adelantada. Sigue siendo. Sigue juego. Para todo. Pero el cola Gandini estaba en posición adelantada. ¿No? ¿Te parece que no? No. Para mí levanta la bandera en línea. Pensando que estaba en posición adelantada. Y ahí amarilla. Para Claudio González. Fue por la falta en la mitad de la cancha. ¿No? Hubo una jugada capital en el partido. Una jugada que cambió el partido. Que fue la salida de Matías Castro. Y mirá la pelota que perdieron. Se viene para Gandini. El arquero. Falta. Falta de Gandini sobre el arquero. Bueno. Craneando algo Cabrera. Viene la pelota para Suárez. Suárez que la tira al medio. Quedó para Javier. Le quedó para Javier Hernández. Y córner otra vez. Se acaba de salvar. Increíblemente Central tiene graves problemas. González. Viene para Tizio. El centro al área. Falta. Falta, falta, falta de Coleman. Pero no va a haber tiempo para que se tire la falta. Porque el árbitro marca la finalización del primer tiempo. Igualan 0 a 0 los equipos de Central y Progreso de Estación Atlantía. Pita el árbitro y comienza a rodar la pelotita. Mandaron el balón arriba buscando a Noble. La defensa por parte de Bernabé. Venía a buscarla del chumbo. Le quedó para el guardado. Se viene guardado. Se va a meter en el área. Guardado. El toque para el chumbo. Habilitado el chumbo. Mete la pelota. Está guardado. Está gol. Gol. De Central en una combinación. A puro vértigo y toque. Apareció la habilitación a Hernández. Y Hernández para guardado. Movilizándose Central. Llegando sobre el área. Pero quiero decir una cosa. Para mí el chumbo estaba en posición adelantada. Sí, me pareció lo mismo. Que el chumbo estaba en posición adelantada. No le pareció lo mismo a Línea. Y por eso Central está ganando. Se viene con la pelota el equipo de Progreso. Esto le quedó para Tizio. Tizio que le remata al arco. Uy, uy, uy. Ese pique. Se lleva la pelota al número 8. Y saca el latigazo seco. Picó y se le complicó a Calero. Parecía que entraba la pelota contra el palo. Finalmente se fue besando el vertical izquierdo. Pica Noble. Viene para Noble. Va Noble por el sector izquierdo. Mete el centro. Le viene Linda para guardado. El arquero. Falta de guardado. La recupera Marcelo Delgado. Se viene con la pelota Marcelo Delgado. La jugó al medio. Y no para el Nocho. El Nocho para el jugador Noble. Noble que la tira ahora para Hernández. Mete el centro. Pasado para el Oso. Atrás para el gol. ¡Está gol! Gol de central. Sí, sí. El cola. Sebastián Gandini. En el área. La pelota que viene hacia él. Y este que tiene el arco entre ceja y ceja. Sí, sí. El cola. Sebastián Gandini pone el 2 a 0. Bueno, y este equipo parece otro muy distinto al del primer tiempo. En esta Noble metió una muy buena pelota para Eduardo Hernández. Que dejó todo en ese pique final. Hasta la raya metió el centro pasado. Y el Oso Marcelo Rodríguez la tocó al medio. Para que aparezca Gandini desde atrás. Para definir. Para poner el 2 a 0. Y llevar tranquilidad y pico al equipo de Cano. Al barrio Las Palmas. Gana central 2 a 0. Arranca Mariano González. Le pegó al arco. Bueno, sorprendió. Por ahora lo está ganando bien 2 a 0. Arrancó muy bien en ese segundo tiempo. Y eso le ha provocado jugar con mucho más tranquilidad. Noble que juega esa pelota para el cola. Ha habilitado el cola, eh. Se viene... Uh, para mí estaba habilitado. ¿Qué querés que te diga? Después definía notable. Pero antes cobró la falta, eh. Y el Línea no estaba en posición de decir nada. Si estaba adelantado o no estaba adelantado. No llegaba de ninguna manera. A ver si aparecía adelantado o no. Me pareció Sebastián Gandini. Le pega Hernández. El centro. Por arriba ganó Noble. Le quedó para el cola. Y... Se le entreveró la pelota el cola. Y para mí termina dando en la mano el cola. Cuando le pica. Qué bien que ganó por arriba Noble, eh. Se viene con la pelota Noble. Noble que mete otro centro al área. Y se la pedía el arquero. Y Bernabé no hizo caso a su golero. Viene el centro al área. Noble. La pelota que rebota. Ya estaba afuera. Es córner. Viene el centro. Segundo palo. El cabezazo de Cabó. Falta. Falta de Cabó. Tiro libre para Progreso. Y ahí arranca Hernán Delgado. Ya pone en profundidad para el Nacho. Va guardado el centro. El cola que la para con el pecho. La deja. El remate Noble. Gol. 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 De Central Noble. La vio venir esa pelota. Le pegó fuerte. Seco contra el palo. Excelente remate. Gol del equipo de Central. 3 a 0 telón para este partido. Claramente Central lo torció a su favor con mucha jerarquía. Sí, tal cual. Cuando no aparecía el buen juego de Central, apareció en el segundo tiempo los goles. Entraron a aparecer los jugadores que están para eso, que están para mover la pelota, para llevarle, para convertir. De a poquito con Gandini, con Guardado, con ahora Noble. El equipo de Central se pone 3 a 0. Buena jugada de Hernán Delgado se la puso a Guardado para que corra. Metió el centro y Gandini otra vez, con cero egoísmo, toca la pelota atrás. Como lo había hecho en el primer tiempo para Noble. Noble en esta, el número 19 se acomodó. La puso fuerte contra el palo. Inatajable gana 3 a 0 el equipo de Central. Y por lo hecho en el segundo tiempo, está bien que esté ganando. Ha sido muy superior y lo ha podido reflejar en el marcador el equipo de Central en este segundo tiempo. Venía la pelota para Noble. Llegó Noble. Nacho que la tiene. Y la van sacando por parte de Bernabé. Otra buena llegada del equipo de Cano. Viene el centro. Va Sebastián Díaz, sale Calero, le erró a la pelota. ¡El remate! Era de Bernabé, rebotaba en un jugador. Y otro tiro de esquina. Mauricio Calero. Ya sale Mauricio Calero. Está jugando con Marcelo Delgado que quiebra hacia adentro y sale. La tira larga para el pique de Noble que va a pelearla con Díaz. Va Noble. Le gana la posición notable Noble. Manda el centro pasado para el cole. Y se pasó un poquito. Le queda igual para Hernán Delgado. Si viene Hernán en el centro. Está el Nacho Díaz que defiende. Y la termina mandando al córner el jugador Figueredo. Sale bien Hernán Lemus. La perdió ahora. La recuperamos. ¡Uh! Fea, ¿eh? Qué fea entrada Hernán Lemus sobre Marcelo Delgado. Creo que, vaya, el tema es que Marcelo Delgado le saca la pelota y va con tanta vehemencia. Con tanta vehemencia que termina llevándose el opuesto. Y más lo livianito que Marcelo Delgado, ¿no? Sí, igual la saca barata el número 14, Hernán Lemus. Podía haber sido roja directa. Fue descalificadora. La falta tan descalificadora como innecesaria. Se termina llevando simplemente la amarilla. Me parece que le hizo precio en esta Otaiza. El chumbo que mete el centro. La pelota la van sacando por intermedio del mismo Hernán Lemus. La está cubriendo bien el chapa que mete un pelotazo bárbaro para el chumbo. ¡Ay, falta! Falta. La falta ahora es de Bernabé. El número 11. Y se va a ligar el cartón amarillo. Bernabé. El chumbo Eduardo Hernández al corazón del área. El despeje. El remate. Noble. Buena atajada. Era Sebastián Cabó que remataba. Y la atajada fue muy buena por parte del arquero. Excelente tapada de Cristian Suárez. Y ahora otro tiro de esquina. Nuevamente Eduardo Hernández. Viene el centro al área. Acabó. Golazo. Gol. Gol. Gol de central. Un golazo de central. Cómo gana por arriba. Con qué potencia llega a definir de cabeza el capitán decano. Uno de los mejores números 5 que tiene el fútbol del interior. Sin lugar a dudas. El jugador Sebastián Cabó. Bueno. Y hay que darle mérito también al centro que le manda Eduardo Hernández. Un balinazo. Un centro fuerte. Como para que venga alguien y le meta el frentazo. Y sea inatajable. O sea. El cabezazo toma la potencia del remate. Termina siendo inatajable. Le termina quebrando. Venciendo la resistencia del número 21. Gran centro. Eduardo Hernández. Gran cabezazo. A la red. Saludó al gol. Sebastián Cabó. Olesaga. Y la perdió ahora. Hernán Delgado. Pica Hernán a esa velocidad. Es intratable Hernán cuando pica y arranca en velocidad. Es una de esas velocidades no común. Y ahí amarilla para Grajales. Y la salida ahora de Matías Chacón. El Chapa que abre con el chumbo. Pica Noble. Viene para Noble. Se viene por la derecha. Noble mete el centro pasado. ¡El Colago! ¡Gol! De Central. Y si digo sí, sí. ¿De quién es? Del Colas. Sebastián Gandini. Ponen la lotería en el partido. Central 5. Progreso 0. Pero la tocó para Matías Chacón. Que jugó con el jugador Eduardo Hernández. Le puso una gran pelota para Noble. Que metió un gran centro para Sebastián Gandini. Que en el área chica tuvo que saludar. Para poner el quinto gol. Viene para Noble. Está en el área Noble. Busca pase. Prefiere el remate. Pegó en el palo. ¡Gol! No. ¡Ay! Pensé que entraba ese gol. ¡Gol! En contra. Gol en contra, señores. Gol en contra. Lo hizo Bernabé. Pero mereció ser gol de Noble. La maniobra que hizo en el área Noble fue notable. La pelota que pega en el palo. Corre por la raya. Pega en el otro palo. Y después Bernabé. No, muchachos. Vamos a meterla adentro. Si fue un golazo. Sí, señor. Esta vez fue Noble. Que en el área maniobró. Fue para un lado. Para el otro. La puso contra el palo. Tan contra el palo que pegan el palo. Pegan el otro. Y después cuando la quiere sacar el hombre de progreso. La termina empujando. Yo no sé si tuvo algo que ver Gandini o no. No importa. El tema es que gana 6 a 0 central. Seis goles en el segundo tiempo. Otra vez el equipo de Cano. Que bueno, que ya si estaba recontraliquidado hace un rato. Ahora con el 6 a 0. Ya es un resultado más anecdótico que otra cosa. Y pueden seguir llegando goles. Porque todavía falta un rato. Y se viene con la pelota otra vez Noble. Noble que mete. Penal. Ah, no. Ah, no. Le va a cobrar, le va a cobrar. ¿Vos sabés que se llegó el pito? Para mí no es penal. Para mí no es penal. Para mí le tiran la pelota. Pero, y después creo que se arrepiente sobre la marcha Otáiz. Como lo criticamos en el primer tiempo. El muy mal desempeño. Muy impreciso y desordenado. Creemos que tenemos que resaltar el trabajo demoledor que ha hecho en el segundo tiempo. Bueno, hay falta. Falta y otra tarjeta amarilla es para González. Para Mariano González la tarjeta amarilla. El arco es imparable. Y otra buena pelota del Chumbo Hernández. Se viene para el cola. Se viene el cola. Ay, la adelantó demasiado. La adelantó demasiado. No, no pasa nada. Termina el partido. Ganó Central. 6 a 0. Con un segundo tiempo demoledor. Cabinel Autos y Motos. Ventas y permutas. Cabinel Repuestos. Cabinel. Representante para San José de Motos Mundial. Cabinel. De Daniel Cabrera. Años de experiencia. Marcan una trayectoria en el rubro. Cabinel Autos y Motos. Cabinel Autos y Motos. Cabinel Autos y Motos. Cabinel Autos y Motos.